Hola amigos de YouTube, por la séptima fecha de las eliminatorias de la Conmebol Sudamericana, Bolivia derrotó 4 a 0 a Venezuela en un partido disputado a 4.095 metros sobre el nivel del mar en la ciudad de El Alto, a 20 kilómetros de La Paz, Bolivia, en lo que se denomina el techo del mundo porque no hay estadio ubicado más alto donde se juegue fútbol en el mundo. Bolivia aprovechó esta ventaja de jugar contra un equipo venezolano que no está acostumbrado a jugar a esta altura en un partido de fútbol y logró una goleada de 4 a 0, una llamativa goleada donde Bolivia aprovechó esta ventaja y a los 13 minutos del primer tiempo, Ramiro Baca con un golazo, un remate desde afuera del área venció a Rafael Romo, el arquero de Venezuela, y cuando estaba por terminar el primer tiempo hubo un penal para Bolivia, un claro penal, que Carmelo Algarañás, de 28 años, puso el 2 a 0 de penal para Bolivia. En el inicio del segundo tiempo, Miguel Terceros, un juvenil de 20 años, puso el 3 a 0 para Bolivia y cuando estaba por finalizar el partido a los 44 minutos del segundo tiempo, Enzo Monteiro, también de 20 años, otro juvenil puso el 4 a 0. Esta posibilidad de jugar en el alto se le ocurrió al técnico Oscar Villegas que quiere aprovechar esta altura que tiene este estadio, que es más alto que el que está ubicado en La Paz y aprovechar e intentar clasificar. Actualmente Bolivia, con estos resultados, ingresó a la zona de repechaje y está séptimo con 6 puntos. Lógicamente faltan muchísimos partidos para finalizar esta etapa clasificatoria para el Mundial de Estados Unidos 2026. Actualmente Bolivia ingresaría a la zona de repechaje que jugaría un partido para ir al Mundial por lo que podría retornar a un Mundial hecho que no ocurre desde 1994. Así que Bolivia trata de aprovechar esta ventaja de jugar a 4.095 metros sobre el nivel del mar. En el techo del mundo ganó 4 a 0 a Venezuela y piensa seguir usando lógicamente este estadio que usa el equipo de All War Ready que juega en la Liga de Bolivia y que también ha jugado participaciones en las distintas Copas Libertadores y en la Copa Sudamericana. ¡Gracias!